Mil veces me caí, diez mil veces me levanté Si, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más para estar en paz Mil veces me caí, pero diez mil veces me levanté Si, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más, más Párate del piso, mi hijo, eso grita mala vieja Este hombre levantarse, pero no pase de abeja Ya chupo oreja, con tu escarmiento Ya se dio cuenta a quien la cara le mintió Pero usted fuerte, y eso no azara Es más cobarde que del piso no se para A dar la pelea, uno mil veces Y cada cual que a su santo le reze Le prenda la velita y le pegue su rezada Y cada cual con su alma envenenada Te vas para el infierno, directo para el cielo Mi corazón sigue frío como el hielo Queriendo a poquito son los que creen en mí Los que estuvieron al lado cuando mil veces caí Mil veces me paré, el tiempo trae heridas Y el mismo tiempo las curas Mil veces me caí, diez mil veces me levanté Si, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más para estar en paz Mil veces me caí, pero diez mil veces me levanté Si, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más, más Mil veces me caí, un millón me levanté Aunque no quería ser minas, CMC Esa es mi fe, ¿por qué? Por el rap extraordinario que me iba a dar en el barrio Si ni fui la desicaria, abuso del abecedario No callo, desde el suelo cogí pista para salir de la calle Y convertirme en un artista El mundo impiulando del charco Si me caigo no me estanco, me desbarco Con alas negras para volar La oiga, divagar y su casa Sobre este instrumental Solo un fulano de tal que no conoce la reversa Día a día pegan pelos para levantarse con más fuerza Ey, soy un warrior sin disculpas La verdad donde se oculta, yeah Para irla y a ver Ey, soy un warrior sin disculpas La verdad donde se oculta, yeah Para irla y a ver Este perico está cortado con mis venas Voy a cobrar la herencia luego en las novenas Este perico está cortado con mis venas Recuérdate, mi bro, que el infierno son los demás Flipo este blues en el bus Esta colilla ya me está sabiendo, kush Yo sigo mis debereres La chica fría está bailando ballet en el Everest Te vuelves de la crema Cuando hace dinero burlándote del sistema Una bicicleta, un instrumental y una nena ¿Quién me espera en estas alas de este avión sin escala? Con plumas sintéticas quieren reparar sus fucking alas N.E.O.B. 5-7-4 O.G. Company Mil veces me caí Diez mil veces me levanté Sí, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más para estar en paz Mil veces me caí Pero diez mil veces me levanté Sí, la vida da lecciones que nos dé más Que necesito más, más Que necesito más Que necesito más Cheat my site